Y entonces tu novia te dice que quiere aprender a ser gamer. Pero claro, primero tenes que enseñarle cómo. Bienvenidos al canal, soy Juli y hoy tenemos juegos para novias, no gamers, al menos no gamers aún. Porque todo hombre gamer sueña con que su novia le diga, quiero aprender a jugar con vos. A menos que ella sea gamer, en cuyo caso eres muy afortunado. Y si eres una mujer que tiene un novio no gamer, bueno, déjame tu número en los comentarios que te presento algún amigo que valga la pena. Es decir, no es que los no gamers no valgan la pena, es que simplemente no valen la pena. O sea, quiero decir que nosotros los gamers somos infinitamente superiores. Eso también son normal. Lo importante es que los no gamers no se reproduzcan. Ah, miércoles. Eh, bueno, dejemos ese tema de lado. Pasemos a juegos para tu novia. Ahora bien, todo depende de qué nivel de conocimiento tenga en juegos previamente. Pero lo que puedo decirte es algo que no hay que hacer. No me importa cuán bueno seas en juegos Souls-like, en un PvP, en un Bulletstorm. No pongas a tu novia a jugar esos juegos para demostrarle lo genial que sos y lo difícil que es. Porque si vos mismo a veces querés tirar el teclado por la ventana, tu novia va a agarrar esa cerámica que le regalaste y te la va a partir en la cabeza. O en el mejor de los casos te va a decir, sí, sí, sos genial, pero no estoy hecha para juegos así que no quiero jugar con vos. Entonces, el primer paso es dejar que se acostumbre a los controles. Mostrán un juego como el Portal 2. Un juego que es básicamente de puzzles, en el cual no hay que correr necesariamente y uno puede acostumbrarse a los controles de a poco. Puede parecer evidente, pero no lo es. Nosotros los gamers tenemos como una visión del mundo diferente. Ya sabemos más o menos por dónde tenemos que ir o qué debemos hacer. Por ejemplo, si vemos una llave roja, sabemos qué tenemos que hacer con ella. Pero alguien nuevo la ve como un ítem más de los otros 20 ítems que, bueno, se nos dieron antes. Entonces, el Portal 2 ayuda, porque resolver puzzles es algo que puede entender todo el mundo de forma clara. Y la componente cooperativa es muy buena y muy importante. No solo porque compartís un juego, sino porque el jugador nuevo puede aportar. Si la metes a tu novia a jugar Warframe, por ejemplo, probablemente no solo no pueda seguirte el paso, sino que sienta que no aporta absolutamente nada porque tu superpersonaje está destruyendo todo. Además, en general las mujeres tienen gustos diferentes a nosotros y no le gustan tanto los robots gigantes, la destrucción y las vísceras. Pero sí los personajes simpáticos, como si fueran Pokémon, por ejemplo. Desde ya que esto no afecta a todas las mujeres, pero a términos generales es más probable que se vean atraídas por el Orion de Will of the Wisps que por el Doom Eternal. Ahora, si les gusta el Doom, cásense. Ahora, es momento de pasar al segundo nivel. Y sí, el Diablo 3. Claro que tiene sangre y se contrapone un poco con lo que dije antes, pero en sí es un Action RPG. Y eso es lo que puede funcionar. Por supuesto que también hay otras alternativas como el Torchlight 2, el Grim Down, el Path of Exile. Pero creo que el Diablo tiene una característica muy particular, que es que tiene una historia fuerte. Es decir, nos guía a la historia y eso es más interesante. ¿A qué me refiero? Bueno, en sí estos son juegos de build y loot. Es decir, tienen sistemas bastante complejos. Lo que tiene de interesante el Diablo 3 es que es story-driven. Entonces uno puede avanzar a lo largo de la historia de forma cooperativa y mantener el interés de la persona nueva a pesar de la complejidad de las mecánicas. No subestimen esta parte. Nosotros, bueno, a nosotros nos encantan las build, nos encanta variar. Pero porque jugamos miles de juegos y queremos que varíe un poco, tener formas diferentes. Diferentes aproximaciones, digamos. Pero para alguien nuevo es demasiada información junta. Tener las opciones de hacer prácticamente lo que se nos antoje es muy difícil porque no sabemos por dónde ir. Además de eso, el Diablo 3 tiene varios niveles de dificultad, un nivel de cooperación en la cual podemos ayudarnos e ingentes cantidades de enemigos como para que nuestra novia pueda matar a algunos si no les asesinemos a absolutamente todos. Por supuesto, no las lleven a los altos niveles de Tormento de Diablo 3. Estoy hablando de jugar la campaña desde nivel 1, ambos de forma cooperativa. Y compartir como aventureros paseando por el mundo. De hecho, lo ideal es que no utilicen una build OP, sino que jueguen el juego de forma más casual. O utilicen armas que no son tan efectivas, así se equiparán un poco los niveles de habilidad. Porque claramente ustedes van a saber muchísimo más. Uno de los grandes errores que veo en amigos que intentan enseñarle a la novia cómo jugar es que, bueno, no solo intentan demostrar que son geniales, sino que se concentran en la dificultad. Como si pasar el desafío lo fuera todo. Tienen que jugarlo en hard, por ejemplo. Pero la verdad es que lo que hay que buscar es entretenerse. Si tu novia no se divierte jugando con vos, no va a jugar con vos. Ahora, antes de hacer mi última sugerencia, y ya que estamos hablando del tema. No te enojes con tu novia. Lo mismo que no enojarse con cualquiera que empiece a jugar. No podemos exigirles que sepan hacer todo, aun cuando nosotros sepamos hacer todo. Cada cual tiene sus tiempos. Si lo sabe hacer, lo sabe. Si no lo sabe hacer, hay que explicarlo de nuevo. Eso es simple y básico. No hay, no hay otra opción. Si no, te vas a ligar un chancletazo atrás de la oreja. Ahora bien, la tercera opción llega como una sorpresa. Y escúchenme, escúchenme bien. Mass Effect 2. ¿Vieron? Les dije que era una sorpresa. Y seguro me dirán, Jules, ¿pero qué miércoles estás diciendo? Mass Effect es un juego complejo y encima de ciencia ficción. Está lleno de naves, monstruos, disparos. Es como que no debería funcionar. Sin embargo, yo creo que funciona. Y acá está el porqué. Es un single player. Y eso lo hace diferente. Es decir, diferente a un juego cooperativo. Este es un juego más avanzado. Es quizás para una novia que ya aprendió algunas mecánicas básicas y puede mandarse a jugar sola sin tener que preguntar todo. Y hay varios puntos que lo hacen muy adecuado. En primer lugar, es un juego excelente. La historia es excelente y atrapa. No solo tenés que entender la historia de contexto, podés no entenderla, sino simplemente el minuto a minuto atrapa y es muy bueno. Eso motiva a que se siga jugando. Además, podés utilizar un personaje mujer. La versión mujer de Shepard. Es un juego de rol que te pone en el rol del comandante de una nave espacial. En este caso, la Normandy. Cada una de las mecánicas son entregadas de formas no disruptivas, de a poco. Y las vamos entendiendo. Y son simples de entender en el contexto del juego. Tenemos un buen grado de libre albedrío. Sin embargo, el juego nos guía hacia dónde tenemos que ir. Nos permite tener opciones. Pero las opciones son opción A, opción B, opción C y están claras. Podemos setear el nivel de dificultad donde queramos. Y en sí, la historia es lo más importante. Y las elecciones que se hacen. Son elecciones que puede hacer cualquier persona sin necesidad de ser gamer. Hay contextos de amistad, contextos de guerra, contextos de amor. Y aunque quizás un tráiler no llame mucho la atención de una novia que nunca jugó nada, cuando empiece a jugarlo va a ir entendiendo. Le va a gustar que va a ir entendiendo. Y va a sentirse en control. El sistema del juego está muy bien hecho al punto en el cual no te perdés. No es que no sabés a dónde ir o simplemente no podés derrotar a un enemigo o no sabés a qué enemigo tenés que derrotar. Cada sistema complejo funciona sobre rieles. Y es un entrenamiento excelente. Entrena en tercera persona. Entrena como shooter en la puntería. Entrena los sistemas de cobertura. Los sistemas de manejo de compañero. Y si no necesariamente es bueno uno haciendo todo ese tipo de cosas, tampoco el juego castiga tanto. Entrena el manejo de decisiones y consecuencias. La administración de munición, la elección de armas y todo de una forma muy digerible. Sin contar todo el contexto social en el que nos encontramos. Porque somos los líderes. Tenemos que manejar a nuestra tropa. Tener conversaciones interesantes y tomar decisiones de compromiso. Créanme que para aprender mecánicas gamer este juego es espectacular. Y es una gran sugerencia que muchos no lo ven. Pero hagan la prueba. Pongan a su novia a jugar este juego y de repente ¡oh! le gusta. Y como soy genial y fantabuloso y les di información que vale oro. No se olviden de suscribirse si el contenido es de su agrado. Y estaría bueno si alguna mujer viendo el video. Por ejemplo tu novia Tommy si está viendo el video. O bueno inclusive Mika. Bueno hay otras mujeres. Que me dejen su opinión en los comentarios. A ver qué les parece o qué sugerencias tienen. Y bueno para el resto también. Que me digan cuáles son sus experiencias. Qué les funcionó o qué no les funcionó. Me encanta que llenen los comentarios. Porque así me siento importante. Y por lo pronto me voy a terminar de tocar. Porque Tommy me interrumpió anoche. ¿Dije eso en voz alta? Ya pues.